Tú puedes estar viendo lo grande, gordito y con un pene ausente por la etapa en la cual está viviendo. Yo te sugiero esperar un poquito y ponerlo en un régimen de alimentación porque lamentablemente tenemos un cajero que es el azúcar. Y el azúcar está vendido desde la niñez, las gaseosas, los dulces y todas las cosas que los niños gustan son altamente calóricos. Y entonces, claro, arroz, tayaricito, parcito, quiquito y todo eso nos deja el saldo, mucha grasita y esa grasita esconde el pene y de pronto una autoestima baja. No solamente por ser gordito, sino porque el pene lo tiene hundido y termina transmitiendo esa angustia a sus padres y sus padres llevándolo al doctor. Y por supuesto el doctor cuando lo ve, dice, oiga, esto es totalmente normal. Claro, se pueden hacer determinaciones hormonales, se pueden producir, se pueden colocar inyecciones, pero la gran mayoría de veces hay que esperar que ya venga la adolescencia, que ya venga el desarrollo. Y ahí recién tenemos tiempo para tomar decisiones. Así que yo le animo a que no se apresure, no le esté dando hormonas innecesariamente. Todo lo contrario, esperar con calma que seguramente se va a hacer. Más bien, preocúpese un poquito con el peso. Muchos niños que tienen sobrepeso ahora pueden ser diabéticos más adelante. Así que el sobrepeso es una verdadera epidemia en el Perú. 25% de niños menores de 5 años tienen problemas de sobrepeso y probablemente en el futuro sean obesos y tengan una carga de enfermedad permanente. Así que ahí más bien debe tener algo de cuidado. No es que por ser gordito, los gorditos tienen el pene chiquito. No, 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 lo tiene que decir que el gordito esconde el pene y entonces es una falsa percepción. Sin embargo, y yo más que por el tamaño, por el peso, que eso trae carga de enfermedad cuando él sea mayor. Muy bien, doctor Alberto Tejada, ¿dónde lo ubicamos? Como siempre, mi querido amigo de Rusia. En Rusia la fuerza se llama. Pero todavía vamos a estar para comentar el partido de Perú. Y de ahí, pum, ya nos vamos a Rusia a ver si vamos a ver a Francia y vamos a ver a... Usted viene el próximo sábado y no, ya sé, ya sé. No, el próximo sábado, después del partido venimos a... Acá.